La Biblia Nosotros tenemos la certeza de que David aprendió a apreciar el estar y permanecer en la dulce presencia de Dios. Dios se dio a conocer a este tremendo adorador precisamente de esta manera y él empezó a aquilatar su presencia. Si bien David no podía mirar a Dios con sus ojos naturales, él lo podía percibir a través de sus ojos espirituales, es decir, a través de sus ojos en fe. La revelación de esa preciosa presencia le fue dada a un adorador. Si tú, mi hermano, quieres definitivamente tener la experiencia de vivir delante de la presencia de Dios, es necesario que te conviertas en un alabador y adorador de nuestro Señor. Pero cuando nosotros sometemos la mente del hombre a las cosas de Dios, entonces tenemos fe y una mente renovada. La fe nace en los corazones de los hombres. Definitivamente la fe no es intelectual. A pesar de ello, tampoco es anti-intelectual. La fe es superior a todo lo intelectual. La Biblia no dice que creeríamos con la mente. La Biblia dice que nosotros creeríamos con el corazón. Es a través de la fe que nosotros podemos armonizar y estar de acuerdo con Dios. Nosotros no debemos olvidar que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Él se amalgama con nuestro espíritu y viene a ser morado en cada uno de nosotros. Y este precisamente se convierte en el lugar de comunión que nosotros tenemos con Dios. Allí es donde podemos hablar con Él. Allí es donde podemos encontrarnos con su presencia. Allí es donde somos instruidos. La Biblia dice en Hebreos 11.3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si por la fe entendemos, entonces eso quiere decir que la fe es el fundamento de la verdadera intelectualidad.